Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ale Pérez y me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí conmigo en este canal y fíjate que el día de hoy quiero platicarte un poquitín acerca de los aceites portadores. ¿Qué son los aceites portadores? Tú a lo mejor en mis videítos me vas a escuchar muchísimo hablar de esta palabra. Toqué un poquito el tema al momento de que te enseño cómo hacer un roloncito o diluir los aceites esenciales, ¿sale? ¿vale? Pero antes que nada vamos a ponernos un aceitito antes de iniciar. ¡Ay, qué rico! Vamos a ponernos yasmín. Oigan, este aceitito la verdad es que lo utilizo un montón. ¡Ay, mire, combina con mi sudadera! Este aceitito lo utilizo un montón la verdad en mis perfumes. La verdad es que yasmín, híjole, lo utilizo, yo creo, sí, en verdad, ¿eh? En todos mis perfumes utilizo este aceitito. Los vamos a poner aquí en el cuello y en las muñecas. Y vilmente así, purito, pues es como un perfumito tal cual. Este también aquí tienes un videíto en este canal de cómo hacer perfumitos para nosotras y para ellos también, ¿sale? ¿vale? Bueno, vamos a iniciar primero platicándote acerca de qué es un aceite portador. Tengo que decirte primero que nada que los aceites esenciales de esta marca son cero grasosos, ¿ok? Tú vas a agarrar una gota y no vas a sentir eso como si te estuvieras poniendo como una crema tal cual, eso pegajosito, no lo sientes ni eso grasosito, ¿ok? Entonces tú al momento de usar un aceite portador, en este caso como un B6 que es de la marca de Young Living, este pues no es como que lo vas a volver más grasoso de los que es porque en general los aceites esenciales de esta marca no es grasoso. Al contrario, la verdad es que su textura realmente es, no te voy a decir, hay unos que son un poquito más como viscosos, pero al final de cuentas no son grasosos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un aceite portador? Un aceite portador es aquel, ¿qué se puede decir? Aquel aceite o aquel pastita que tú puedes utilizar para abarcar mayores áreas de tu cuerpo. En este caso, los aceites portadores no vienen en tu kit de inicio, esa cajita, pero tú los puedes conseguir, como te comenté, Young Living vende la presentación de B6, este es un aceite portador que tiene seis aceites portadores en uno solo, almendras, jojoba, ¿qué otro tiene por aquí? Por ejemplo, déjenles digo, aquí tiene un montón de almendras, jojoba, jojoba, perdón, de oliva, de germinado, híjole, tiene bastantes, tiene seis en total. Lo suave de esto es de que no mancha, oigan, este no mancha ni también lo puedes ingerir, ¿ok? Ahora, también tenemos otros aceites portadores que no son Young Living, como el aceite de coco fraccionado o como el aceite de coco del durito, yo le llamo también. Este aceite de coco es pastosito, es orgánico y la verdad es que, ¿qué puedes hacer? Puedes agarrar una cucharadita, le echas tus aceites esenciales y te lo puedes poner en tu piel directamente, también en el cabello, te puedes hacer una mascarilla para tu cara también. Realmente los aceites portadores son aquellos con los cuales podemos abarcar más área, puede ser un aceite de jojoba, un aceite de almendra, un aceite de aguacate, un aceite de oliva, ¿por qué no? Entonces, hay veces que me preguntan, hey Ale, ¿cuál puedo utilizar? Mira, los aceites portadores yo te sugiero que son orgánicos, que utilices los orgánicos, ¿ok? Y luego me preguntan, ¿y cuál es el orgánico? Así no, ¿cuál es? Ok, mi recomendación es que te vayas a la sección de aceites de cocina, ¿ok? Y ahí hay una gran variedad de aceites que puedes consumir, la verdad sería una tristeza utilizar un aceite portador, es por ejemplo, el aceite portador cosmético super, super común, es un aceite de almendras, ¿ok? Entonces, sería una tristeza utilizar un aceite portador cosmético con algo tan natural que es aceite esencial, que estos inclusive los puedes ingerir con su línea vitality. Entonces, mi sugerencia es que vayas al área de cocina, veas cuáles son los que se pueden ingerir y agarres uno de esos, el que más te guste. Por ejemplo, yo aquí también tengo un aceite de oliva que es prácticamente el que utilizo en mi cocina, que la verdad, por ejemplo, el aceite de oliva no me encanta muchísimo para los rollers, en mi caso porque tiene un olor muy fuertecito el aceite de oliva. Si tú eres el único que tienes, puedes agarrar y utilizarlo. Yo la verdad, el que utilizo muchísimo es el aceite de coco del durito, el aceite de coco, el fraccionado que viene el líquido orgánico y definitivamente el B6 de Young Living. Todos mis rollers, oigan, trae el B6, sobre todo porque ya ves que agarramos nuestros rolones, nuestros rolones son algo así, miren, aquí tengo uno. Nuestros rollers tienen esta bolita, entonces, ¿qué hacemos casi siempre? Nos andamos poniendo en el cuello, nos andamos poniendo en las muñecas y la verdad, si utilizas otro tipo de aceite portador, no está tan suave que andes toda manchadilla de la ropa. Piensa en eso, porque si los demás, si usas un aceite de oliva, por ejemplo, te va a dejar aquí la ropita manchada, en cambio el B6 no te lo deja manchado. Y aparte de este B6, este Young Living lo tiene como aceite, mezcla aceites para masajes, así viene y viene el B6, ¿no? Entonces también tiene una línea de aceites portadores, Young Living que contiene obviamente aceites esenciales, de, por ejemplo, está el Sensation, está el B6, está el Ortois, está el Dragon Time, existe una gran variedad de aceites portadores que te proporciona Young Living listos, pero como te comento, si tú no tienes este B6 que tiene aquí, lo puedes adquirir y si no, puedes utilizar uno que ya tengas, ¿ok? ¿Qué, cómo se utiliza? Simplemente agarras poquito, ya sea en un roller, en tu mano, en un frasquito de vidrio o de plástico, a veces, siempre y cuando no sea algún cítrico aceite esencial que vas a utilizar, y le pones las gotitas directamente. Ojo, muy importante, te quiero comentar que un aceite portador, muy importante, este se hace rancio. Quiere decir, si no lo consumes, a lo mejor en un lapso de tres meses, después que lo abras va a oler medio rarito. Los aceites esenciales no tienen fecha de expiración, pero al momento de combinarlo con un aceite portador, pues sí va a oler medio medio rarito y no te va a encantar. Entonces, mi sugerencia es, es que hagas una tipo mezcla que te vas a estar acabando pronto, a lo mejor en un lapso de dos, tres semanas, y si ocupas hacer más, pues vas haciendo más y así no se te queda un montón que a lo mejor se te hizo rancio y huele rarito. Entonces, esa es mi recomendación, que utilices aceites portadores que puedas ingerir. Alguna vez me dijeron, si te lo puedes, si lo puedes ingerir, sería lo más saludable posible, porque realmente si utilizamos un cosmético, pues al final de cuentas va a ser una lástima tu aceite esencial con algo cosmético. Y simplemente, chicos, es para abarcar o más zonas, acuérdense que nuestros frasquitos son de cinco mililitros, imagínense un masaje con jazmín en la espalda directo. Pues fíjate que te lo vas a acabar así rapidísimo en la primera puesta, porque pues no lo diluiste. Al momento de diluirlo, no cambiamos la propiedad del aceite esencial, simplemente abarcamos más zona. Y la otra también tenemos aceites calientes. En este caso, por ejemplo, aquí tengo una eburnia. Una eburnia está considerado como un aceite caliente. Un orégano está considerado como un aceite caliente. Un tomillo. Prácticamente los que vienen en el gota de lluvia y pues los que creemos, por así decirlo, que podemos utilizar en la cocina como especies. Esos meros. El comino también es caliente. En la canela. Entonces, al momento de que tú lo pones directo en la piel, se te puede enrojecer o causar una pequeña irritación por ser caliente. Entonces, mi sugerencia siempre va a ser aceites calientes. Dilúyelos, ¿ok? Con alguno de estos aceites portadores que tú tengas para no causar esas irritaciones. Me vas a preguntar, ¿y cuánto tengo que utilizar de cada uno? La verdad es que esto va a variar mucho de la tablita que ya te puse en el videíto y te la voy a dejar aquí igual también. De dilución, por 10 mililitros de aceite portador, por edad, hay una cantidad de gotitas. Te voy a poner aquí la tabla o igual puedes buscar mi videíto que está aquí, diluir aceites esenciales. Y pues la verdad es que es una manera sencilla de llevar eso. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme aquí y te responderé lo más pronto posible. Salí, ¿vale? Que tengas un muy bonito día. Bye, bye.